Un agradecimiento muy especial al doctor Hugo Loi, profesor de esta finca, producción de plantación de pinavete. Agradezco también a los medios de comunicación que hoy se hicieron presentes acá con nosotros y que hicieron atento al llamado que se les hiciera, a la convocatoria, a los amigos de INAO Central, al ingeniero Sergio Osorio que siempre nos ha acompañado, a los compañeros de la subregión de INAO Jalapa y a los amigos de Diprona también que hoy están con nosotros y la gente de comunicación de INAO. Para contarles, como Instituto Nacional de Bosque nosotros estamos muy complacidos porque hace ya varios años que hemos venido a esta plantación gracias a la invitación del doctor Hugo Loi, ya que muy finamente siempre nos ha invitado a participar de este evento cada fin de año donde se empieza la extracción de los arbolitos de pinavete para la venta como árbol navideño. Entonces les comento que el INAO siempre ha estado aquí participando juntamente con el doctor en el manejo por el mar, que se le ha dado a esta plantación. Entonces es un área más o menos de 1.5 hectárea, la que ellos tienen plantado, lo que está haciendo, lo que está dando producción y aparte de eso tienen otras áreas también aledañas a esta finca que a veces el doctor más adelante nos explica. Entonces, como les digo, nos sentimos muy satisfechos y agradecerles a ustedes por acompañarnos y al doctor también por la invitación y decirles que siempre estamos ahí a las órdenes en la dirección subregional del INAO y en la dirección regional allá en Jutiapa. Entonces yo actúo como director regional del INAO aquí en la región 4. Entonces tuve la oportunidad también hace algunos años de trabajar aquí con el doctor, ya que estaba en la dirección subregional, pero por motivos de disposiciones de gerencia me tuve que ir a otra región, pero hoy regreso nuevamente aquí a la región 4. Entonces, muy agradecidos con todos ustedes y decirles que la plantación que hoy estamos viendo es una plantación voluntaria registrada en el Instituto Nacional de Bosques de hace varios años y lista para ser comercializada. Entonces, por supuesto, con los debidos marchamos que el doctor aquí tiene en su mano, que le decimos a la población, ¿verdad?, que colaboremos y que cuando compremos verifiquemos que lleve un marchamo de los arbolitos de color blanco y las coronas y las guionaldas de color blanco y negro. Entonces llevan un número correlativo y llevan el símbolo del INAO con INAO. Entonces, muchas gracias y yo dejaría en el uso de la palabra al doctor, ¿verdad?, para que él nos explique, porque él es el propietario de esta plantación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Agradezco la presencia de todos por acá, especialmente a ustedes como medios de comunicación. La presencia del ingeniero Miranda como representante de INAO regional. La presencia del ingeniero Kenneth, que es representante de la subregión en Jalapa. Y la presencia del ingeniero Osorio, que viene en representación de INAO central. La presencia de los amigos de Diprona. Realmente este es un año más de decirle a la población, no cortemos los árboles que naturalmente se nos dan en cualquier parte de nuestro país hermoso. El avea guatemalensis está en vías de extinción. Pero en este caso, nosotros hicimos una plantación voluntaria que iniciamos hace 10 años con unas pruebas de 250 árboles y fuimos sembrando 250 cada año. Y hoy pues ya tenemos aproximadamente unos 2.000 árboles sembrados. Pero ya en disposición, lo que ven a mis espaldas, tenemos aproximadamente unos 400 árboles listos para ser comercializados, como dice el ingeniero Miranda. El manejo es que se hace una poda y estos rebrotes vuelven a producirnos de nuevo. Así que es un manejo adecuado y es una estimulación, creo yo, si las personas que acostumbran adornar su nacimiento con un árbol natural, pues aquí tienen a disposición estos árboles que van a estar a la venta. Vamos a darles unos números de teléfono donde se pueden comunicar y que estamos listos para decirles cómo va a ser la metodología de la venta según a la distancia donde tengan que llamarnos para poder mandar el árbol. Y si pueden venir aquí mismo a la finca, la finca se llama El Refugio del Pinavete, está ubicada en el cacerío El Refugio de la Aldea Soledad Grande de Mataquescuintla del departamento de Jalapa. Somos quizá la única finca que tiene por el momento esta disposición de producción y de venta y ojalá que más amigos en la región y más amigos en este municipio hermoso que gozamos de tener este clima frío, nuboso y esta altura de más de 2.300 metros sobre el nivel del mar que también ellos se puedan quizá sentir contentos y hacer las pruebas con unos cuantos árboles y dentro de seis, ocho años empezar también a distribuirlos a la venta. Así que estamos a la orden. Mi nombre es Hugo Manfredo Loy Solares, soy el propietario de esta finca, El Refugio del Pinavete, en el cacerío El Refugio, Aldea Soledad Grande, Mataquescuintla, departamento de Jalapa. Bienvenidos y ojalá las personas que puedan ver las publicaciones nos puedan contactar. ¿El número de teléfono? ¿Cómo lo pueden contactar? El número de teléfono ahora se los voy a dar el 4769-2024 y el de mi socio que es el que se encarga de verme acá en el terreno, el ingeniero Luzvin Jiménez, el 5755-3971. Y también pueden llamar al número 4226-6835 y al número 4216-6152. Estamos para servirles ahí en esos cuatro números de teléfonos que les he dado y como decía el ingeniero, y ante la presencia de los amigos de Diprona que van a estar supervisando en la región, todos los arbolitos y las coronas o guirnaldas tienen que llevar estos marchamos que están registrados en INAM. Todas las personas que pasen con un arbolito que no lleve estos marchamos, pues se harán acreedores alguna sanción legal, ya que el pinabete está en vías de extinción y es totalmente prohibido usar o utilizar estos árboles que naturalmente se han dado en nuestra región. Y yo creo que es un estímulo bueno la presencia de ellos y el entusiasmo de ellos y el apoyo de ellos, el apoyo institucional para que sembremos voluntariamente y aprovechemos también no solo darle a la naturaleza esta oportunidad y a la gente que quiera venir a disfrutar de esta naturaleza hermosa, sino que también aprovechar y quizás el mismo recurso que nos pueda dar el mismo pinabete regresarlo al pinabete, porque esa es la intención, que sea autosostenible y que todos los años podamos vender y todos los años podamos sembrar. Con respecto a los costos, ¿podría mencionar también los costos? 75 quetzales el pie, puesto aquí en la finca, y si hay que trasladarlo a algún sitio, pues ya negociaremos también el costo de pie. Y las coronas estarán a 100 quetzales, este año tal vez vamos a producir nada más unas 150 coronas y tenemos listos para sacar a la venta unos 400 arbolitos. Buenos días a todos, ingenieros delinados, doctor, medios de comunicación. Mi nombre es Luis Lorenzo, especialista de división de protección a la naturaleza, con sede en la calzada de puertos renovarios de la cabecera de plantal Jalapa. Gracias por la oportunidad, como misión importante, otros como DIPRONA, es velar y proteger los recursos naturales. Iniciamos con un plan operativo, el cual da inicio el día de mañana a 18, desde las 0 horas, para las 24 horas del día 21 de diciembre del presente año. Como misión específica, tenemos prevenir el corte ilegal de los arbolitos de pinamete y las filancias. Oficial, queremos saber cuál es la sanción si alguien incurre en este delito de movilizar, ¿verdad?, o el corte del pinamete en la región. Según la ley de áreas protegidas, en el artículo 82, donde nos especifica el transporte ilegal de flora y fauna silvestre, será sancionado el que incumpliere una prisión de 5 a 10 años y una multa de 10 a 20 mil quetzales. Tenemos los diferentes puntos estratégicos, como la instalación de operativos móviles fijos dentro de nuestro departamento, así mismo a nivel nacional, ya que el pinamete es una especie protegida que está en peligro de extinción. Bueno, hablemos donde podemos encontrar el pinamete, en Huetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Chimaltenango y acá en nuestro departamento. El año pasado se impulsó para darle prioridad a la protección del pinamete. Y hoy, gracias a Dios, se están haciendo todas las acciones, por qué no decirlo, ya se hicieron, digamos, para darle la protección. Ya que contamos con los recursos humanos, equipo logístico, así mismo, así mismo con el apoyo interinstitucional, hablemos del INAP, CONAP, Ministerio Público, personal de diferentes comisarías, personal de flora de diferentes delegaciones a nivel nacional, para que juntos protejamos y velemos por el transporte ilícito del pinamete y filancias. Así mismo, se hace un llamado a la población jalapaneca, guatemalteca, para que también denuncien el transporte ilegal. Voy a poner a disposición los siguientes números de teléfono. 40-61-09-34 40-61-09-34 Así como el 30-48-01-37 Estamos a la orden Cualquier situación Y así mismo, también quiero decirles que es obligación de todos los ciudadanos de velar y proteger los recursos naturales Muchas gracias